Buenas gente, estamos aquí en un nuevo video y bueno, estamos aquí cazando un clefari Y bueno, vamos a gritar ahí, hay un par de chavales, bueno un grupo, hay un puto cebo ahí Y voy a ir gritando, un puto nola Pero corre, corre, o sea, corre por tu vida Y si me siguen, es que se lo han colado y entonces pues, se lo van a meter hasta el fondo Y bueno, a ver si sigue el cebo Sí, 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 hula Mira, mira Sigue, sigue el cebo, sí Mira ¿Veis? Hay tres paradas, si meto un cebo yo, metería un cebo Pero no quiero Venga va, venga va Espera, espera, que meto un cebo, meto un cebo No, no, no meto un cebo Que vale mucho Vale, tres Uno, hay dos negros Hace en plan, hace en plan, está grabando un vídeo Mira tío, sí, siempre igual Siempre me toca la mierda Y bueno Mirar, mirar Un puto nola Un snorlax Le ha tocado un snorlax ¿Dónde? Aquí, por aquí, por aquí No, 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 te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro Te lo juro Hostia, le he hecho yo la broma Me han dicho Me han dicho, me han dicho Me han dicho ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Digo, que le ha tocado un snorlax Y dice ¿En serio, tío? Digo, sí, sí, que le ha tocado un snorlax Y dice ¿Dónde, dónde, dónde? Digo, aquí, aquí, aquí Y empiezan todos y dice Yo tengo dos, pero me da igual ¿Sigues grabando? Sí Hostia, grita mucho el loco Ya está, nos va a gustar Para abajo, para abajo Vamos, para abajo Me voy a quedar sin monje, ¿sabes, no? Vamos a decirles que es una cámara oculta No, no, no Que no les he grabado, no pasa nada No les he grabado la cara Es que ha dicho ¡Uy, en serio, en serio! Es que te estaba viendo desde... Grábame Te estaba viendo desde fondo Y parece que te estaban acorralando a pegártelo Vamos a ir, que hay un gimnasio Hay un gimnasio ahí De una parada ahí, no sé si No sé qué habrá Hostia, corta el vídeo y volvemos a hacer otro Un patito pato No, tío, que ha molado ese No, tío, que ha molado ese